Muy buenas noches y comenzamos el segmento de salud, soy Jobly Pérez y hoy vamos a hablar un tema importante para las mujeres porque voy a hablar de los quistes en los senos, quistes mamarios, con el doctor Roberto García, el es oncólogo. Muy buenas noches doctor. Muy buenas noches Jobly, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Doctor, este es un tema que nos interesa muchísimo porque si bien es cierto que pues la campaña todos los años del cáncer de mama y se habla mucho del cáncer de mama y mucho este tema, pero también es bueno saber muchas más enfermedades que le pueden dar a las mujeres especialmente como son los quistes mamarios, por eso lo cito hoy para que hablemos de esto porque estoy segura que MADE, CARO y todas las que nos están viendo en este momento también se interesan por conocer esta patología que nos puede dar a las mujeres incluso antes de los 50 años. Claro, desde luego, es algo bastante común, si te digo que casi el 80% de mi consulta en la parte de mastología muchas veces tiene que ver con dolores mamarios y un gran traje de esos dolores mamarios se relaciona a lo que antes se conocía como enfermedad fibroquística y hoy se conoce como cambios fibroquísticos de la mama. Muchas veces, obvio que produce el temor al relacionarlo con el cáncer y es bien común la consulta, sobre todo con ese temor latente de que esta enfermedad o que esta molestia, o esta hasta mensualmente, esté relacionada con el cáncer y bueno, hoy vamos a tratar de responder algunas preguntas relacionadas a eso. Totalmente, y es muy importante lo que dice, porque uno de los síntomas que puede causar o cómo saber que tengo un quiste mamario, cómo lo puedo determinar. Si de repente soy de esas mujeres, y perdón que lo interrumpa, si de repente son de esas mujeres que no van regularmente a hacerse un ecograma mamario, no se revisan, ¿cómo puedo saber que tengo un quiste mamario? Definitivamente hay síntomas que te van a dictar mes a mes que existan dentro de la glándula mamaria y uno de los principales síntomas es el dolor, las más urgentes. Mes a mes, la mujer antes del periodo de menstruación va a sentir a las mamas, digamos, pesadas, llenas, rosas. Esto es bien común y pasa siempre, esto desde la pubertad obviamente, pero llega un momento en el transcurso del desarrollo de tu vida y de la mujer en donde va a sentir que este dolor es un poco más profuso. La misma mujer siente que no es un dolor común o usual al que tenía previamente que se presenta muchas veces, ya te digo, antes de la menstruación cuando los niveles hormonales están más altos. Entonces en ese momento, durante la consulta de su médico mastólogo o su médico especial que evalúe la parte mamaria, es importante siempre complementar con un ultrasonido porque para nosotros los médicos la evaluación y el examen físico son sumamente importantes, sin embargo necesita siempre el apoyo de un estudio de imagen para poder actualizar por dentro si se trata de un test nódulo o inclusive si se trata de una masa que ya es algo más complejo. Y una vez que se detecte, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir? Bueno, esto dentro de la... Primero se tiene que establecer el diagnóstico y una de las cosas primordiales es saber por qué llegó para ella ese quiste. Una de las preguntas que siempre nos hacen los pacientes es por qué le dio a ella o a él, porque los hombros tienen quistes mamarios, que sin embargo es más común en las mujeres. Y uno de los principales factores en los cambios fibroquísticos, más conocida antes como enfermedad fibroquística, una de las cosas que hacen las distinciones que ya se conoce como una enfermedad, porque es un quiste donde el tejido normal reacciona muy fuerte, estimulación hormonal. Entonces, producen estos quistes, que básicamente es por proliferación de las mismas células en mama, que básicamente crean ciertas vacuolas que se llenan de líquido. El siguiente paso de la evaluación de un paciente con un quiste mamario es primero determinar qué tamaño tiene, si es realmente un quiste o un nódulo, y en caso tal realizar algunas medidas ya sea de succión del quiste a través de una succión guiada por ultrasonido, versus si es un quiste pequeño o son varios quistes pequeños, intentar entonces cambiar el estilo de vida y comentar con el paciente cuáles son los factores de riesgo para que esto siga sucediendo y obviamente tratar de evitarlo. ¿Cómo podríamos saber si un quiste benigno puede convertirse en maligno? ¿Hay alguna forma? ¿Pasa? Hay, hay, definitivamente, hay factores lógicos que nos permite a nosotros hablar de quistes sospechosos, cuando son quistes que tienen dentro de su estructura, se ven imágenes que nos sugieren que hay material proteínico o proteináceo dentro de ellos, eso nos ayuda a nosotros a saber si el quiste es un quiste o no, usualmente los quistes deben ser solamente de contenido líquido, se ven todos ocultos dentro de su ultrasonido, pero si hay algún otro contenido dentro de él se considera como un quiste complejo y en algunos casos si es una biopsia de ese quiste. Y una vez que podemos decir que se pueda detectar, ¿hay posibilidades de que la persona puede llegar a padecer de algún cáncer de mamá o no? Bueno, no se ha encontrado una relación directa entre los cambios fibroquísticos y el desarrollo de cáncer de mamá, sin embargo, el cambio fibroquístico, estaba hace un rato, es una paciente cuya celda reacciona un poquito más fuerte a los niveles hormonales, es una paciente que a pesar de que la enfermedad, estadísticamente hablando, no ha encontrado una relación directa con el cáncer de mamá, definitivamente que la sobreestimulación hormonal en una célula predispuesta a la explotación desde el punto de vista metabólico puede ocasionar algún daño a largo plazo. Este paciente, digamos que desde el punto de vista preventivo, tanto para los cambios fibroquísticos y para que no sigan produciendo quistes en la mamá, se le recomienda siempre primero una dieta baja, en cargas hormonales, se le recomienda obviamente el ejercicio y considerar entonces los métodos anticonceptivos, si lo está usando, por métodos anticonceptivos de microdosis donde no haya tanta exposición hormonal desde ese punto de vista. También tenemos muchas pacientes que después de tratamientos de infertilidad han empezado a producir quistes mamarios, solamente también ovario. Desde ese punto de vista, el cáncer viene a ser un factor que nosotros buscamos movir tanto por sucesión, tanto a los cambios fibroquísticos, como a la recoplaza también a las placias malignas de la mamá. Así es, y entonces podemos hablar del tratamiento. ¿De qué manera pueden ser tratados los quistes? Si hay alguna forma de que desaparezcan, si se vuelven a reproducir, si se opera, si se disuelve de alguna manera, porque la tecnología ha avanzado mucho y imagino que puede que esté haciendo de esa manera. Sí, definitivamente que no hemos encontrado muchos pacientes en donde el uso de alta carga ha sido la razón que han producido los quistes en otros pacientes. La dieta está muy relacionada y desde el punto de vista de tratamiento, usualmente cuando tú le haces una aspiración, él desaparece y no vuelve a aparecer nuevamente. Ahora, si ese paciente continúa con actos alimenticios relacionados a altas cargas hormonales, probablemente pueden aparecer otros quistes. Entonces ahí habría que dar un seguimiento obviamente más estrecho e incluir hoy a un nutricionista dentro del equipo de manejo para, digamos, ayudarle a ese paciente con los cambios de estilo de vida. Yo conozco un caso muy cercano y no sé si esto tenga que ver mucho con el tiempo en el que sucedió, que tenía tantos quistes, fue operada tantas veces la mujer que le tuvieron que hacer una mastectomía, le quitaron todo para evitar cualquier complicación y ella hoy en día únicamente tiene prótesis, más nada. ¿Eso puede pasar o ya con el pasar de los años el método es diferente cuando la mujer produce muchos quistes en los senos? También hemos tenido ese tipo de casos en los pacientes a pesar de los hábitos ya sea alimenticios y también con los dos tipos de colores de colores relacionados a las mismas pacientes y se le ha indicado entonces las mastectomías subcutáneas con conservación de gestión inmediata a disminuir no tanto el riesgo de desarrollar más bien las molestias, los síntomas y el uso prolongado de medicación porque, otra vez, el manejo del dolor es también usan un desentendimiento antiinflamatorio y en algunas casas hasta cortipoides para poder tener los cuadros de dolor. Entonces hay pacientes en donde sí efectivamente ha sido necesario hacer el proceso de mastectomía. Hay otros tratamientos que también se utilizan, que son tratamientos antihormonales. Muchos de ellos utilizan pacientes con ciertos tipos de casos, como son los inhibidores de alomataza, que disminuyen entonces la estimulación de la mamaria y dan mejoría sustancial de los síntomas. A largo plazo, ya te digo, el riesgo es que se desarrolle por la patología de cambio fibroquístico, por la condición que se desarrolla una enfermedad marina muy baja, casi celda. Doctor, ¿podemos hablar de que los quistes pueden ser hereditarios o a cualquier mujer, o como dicen en el caso de los hombres, que son pocos pero que les ha podido dar, no tiene nada que ver con que sean hereditarios? Definitivamente hay un patrón de predisposición en los cambios fibroquísticos. La mamá de una paciente con historias de biopsias previas en su juventud, que posteriormente después de la menopausa disminuyó o se hizo ausente. La hija con sobreestimulación hormonal también tiene esa predisposición. Y ya te digo, puede ser porque es como una condición no patológica, pero es una condición muy parecida, por ejemplo, al tipo de piel o al tipo de cabello de la persona. O sea, eso está codificado en nuestros genes y usualmente esa predisposición se puede dar desde el punto de vista hereditario. Hay personas que también pueden presentarlo sin tener una historia familiar previa de cambio fibroquístico y no por eso deja de ser también algo de comportamiento genético. Entonces, sí es un patrón de comportamiento hereditario la predisposición para los cambios fibroquísticos de la mamá. Ok, ¿y qué recomendaciones nos dan? Ok, esto, hay una lista de, digamos, alimentos que pueden contener una carga alta de hormonas. Por ejemplo, la leche procesada, como tú sabes, para que una vaca produzca más cantidad de leche durante la producción en las grandes empresas, se billetan ciertos tipos de hormonas para que esto se excede. Y esa leche viene cargada con mucha alta carga hormonal. Esto, por ejemplo, el huevo, como tú sabes, hay huevos que son, digamos, genéticamente manipulados para que sean más grandes comparado con los huevos que nosotros conocemos como, comúnmente como huevos de gallina de pato. Entonces, la carga hormonal en estos tipos de alimentos, obviamente sí produce un riesgo en que se produzcan los cambios fibroquísticos de la mamá. Y sin dejar de mencionar los tratamientos de fertilidad, tanto de la paciente que busca anticoncepción como de la paciente que busca tener bebitos por X o Y motivos, no ha podido tener. Esa paciente se pone a una alta carga hormonal. Entonces, los riesgos latentes en esto hay que consultarlo bien con su médico de cabeceras, con su ginecólogo y obviamente evaluar hasta dónde esa paciente tiene un riesgo de desarrollar cambios fibroquísticos y en qué manera puede entonces disminuirlo con ciertas medidas, como lo mencionaba hace un rato, de la dieta y ciertos tipos de medicamentos que no produzcan este riesgo en un estado de carga hormonal. Muchísimas gracias, doctor Roberto García, oncólogo, hablando sobre los quistes mamarios. Un tema muy importante y como bien lo mencionó, muy importante es cuidar nuestra alimentación y nuestro estilo de vida.